Ya de regreso a CIPSE Noticias, más temprano en la línea telefónica tengo a la Secretaria de Fomento Turístico de Yucatán, Michelle Friedman, para platicar de todo el impulso a la comercialización y también la reactivación turística. Muy buenos días, Secretaria, qué gusto saludarle. Muy buenos días, Humberto, me da mucho gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Gracias por estar en comunicación y pues ya lo comentábamos, uno de los sectores también más golpeados ha sido el turismo. ¿Cómo va todo este proceso de la reactivación? Definitivamente ha sido un año demasiado complicado para el sector turístico a nivel global, no únicamente en Yucatán, la crisis más compleja que ha enfrentado el turismo en su historia. Sin embargo, en Yucatán, de la mano de la industria privada, junto con las autoridades del gobierno del Estado, hemos implementado una serie de tácticas para convertirnos en un destino competitivo durante los tiempos del COVID. Gracias a nuestro protocolo de certificación sanitario, hoy podemos decir que Humberto es un referente en materia de bioseguridad, lo cual está ganando la confianza de visitantes que mes con mes van incrementando el número de llegadas al Estado. Y bueno, eso poco a poco va recuperando los indicadores turísticos y todo esto en un marco de responsabilidad y de seguridad. ¿Cómo van cambiando las cosas de pronto? De pronto el turismo, hablábamos de una seguridad donde los turistas de pronto venían y se sentían tranquilos porque somos un Estado seguro en ese aspecto. Hoy vamos a hablar también de la seguridad a nivel mundial, que donde vaya el turista se debe sentir seguro, no solo de la tranquilidad de que no le va a pasar nada en cuestiones policiacas o por así comentarlo, pero también toda esta seguridad del COVID. ¿De dónde están agarrando todos estos parámetros y protocolos que se están implementando en áreas turísticas? Es algo muy importante lo que comentas, Humberto, porque hoy Yucatán ya no solo es ese referente en materia de seguridad que venía siendo los últimos años, sino que también ahora lo es en materia de bioseguridad. Desde el inicio de esta contingencia y por el comienzo del gobernador Mauricio Dina, diseñamos un protocolo muy robusto de certificación a las empresas turísticas en materia de buenas prácticas sanitarias. Un protocolo que tuvo el acompañamiento de instituciones internacionales, nacionales y de la academia aquí en Yucatán, así como de la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán, por lo cual podemos decir que nuestro programa de certificación es uno de los más completos que existen y Yucatán es un referente hoy en materia de buenas prácticas sanitarias en toda la cadena productiva del sector turístico. Eso es algo que no cualquier destino tiene, es decir, no únicamente hoteles y restaurantes tienen estos certificados, sino toda la cadena de valor, guías de turismo, transportadoras, aeropuertos, puertos, central camionera, incluso aerolíneas internacionales se han certificado con el certificado de buenas prácticas sanitarias de Yucatán. ¿Hacia dónde van cambiando en este momento las estrategias o direccionando también las acciones, pues con todo lo que ha pasado, visualizando también el 2021? Bueno, entramos ya a la cuarta y última fase del plan de recuperación turística por COVID que enseñamos desde el mes de marzo, que ha sido una extraordinaria guía para saber cómo transitar durante estos complicados tiempos en el sector turístico de Yucatán, y nos encaminamos hacia una recuperación de mercados. Te quiero platicar, Hombre, que por ejemplo nuestra conectividad aérea se ha recuperado de una forma muy importante. Tenemos ya restablecidas el 75% de las rutas internacionales y el 70% de las rutas domésticas que existían previo al COVID. Tú recordarás que en 2019 cerramos con un incremento sustancial en el número de vuelos, colectividad, rutas y movimientos de pasajeros, con lo cual recuperar ese tipo de COVID pues era un gran reto para mantenernos conectados. Ya estamos muy cerca de restablecernos, pues casi en la totalidad. Y estamos además cerrando el año con el anuncio de una nueva ruta internacional que es la México-Oakland, que nos va a conectar al norte de California. Y bueno, vamos también llevando a cabo distintas estrategias de promoción con las herramientas que tenemos. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos la primera edición del Yucatán Travel Mask, que es una plataforma virtual de citas de negocio para establecimientos turísticos y prestadores de servicios turísticos en Yucatán, donde se concretaron más de 1.500 citas de negocio en pro de la reactivación turística. Bueno, y dentro de todo esto también pues hay buenas noticias. Nos comentaba también la parte de la promoción. Ahí se va incluyendo también pues estos lugares como Maní y como Cizal, que ya forman parte de los pueblos mágicos. ¿Qué pasa a continuación ya con ellos? ¿Qué es lo que se prevé que continúa al ser ya pueblos mágicos? Bueno, eso es una gran noticia. La realidad es que Yucatán durante 18 años únicamente tuvo dos nombramientos de pueblos mágicos. Pueblos mágicos es un programa que ha sido muy exitoso durante ya muchos años en nuestro país para resaltar aquellos lugares mágicos que existen en el país y que llaman la atención de miles de viajeros que eligen primero viajar por un pueblo mágico que a otro destino. En Yucatán recibimos 2002 el primer nombramiento con Isamal, fue hasta 10 años después, 2012, que recibimos con Valladolid el segundo nombramiento y pasaron otros 8 años para poder duplicar la oferta de pueblos mágicos. Yucatán estaba entre los últimos lugares de nombramiento a nivel nacional, ahora duplicamos, pasamos a 4 y metimos 7 expedientes para en el futuro tener otros nombramientos. ¿Qué esperamos con esto? Que volteen a ver a estos pueblos mágicos, tanto los visitantes como los inversionistas. Porque ahora en momentos de austeridad en los que incluso estos programas tienen sin recursos como en el pasado venían, a diferencia del pasado que venían con recursos, ahora necesitamos que sea la iniciativa privada y que sean las distintas dependencias de los tres órdenes de gobierno las que volteen a ver de manera prioritaria estos puntos, estos pueblos mágicos para llevar a cabo cualquier obra de infraestructura, cualquier proyecto de desarrollo, de inversión, de capacitación y de promoción que se pueda llevar a cabo en estas localidades para desarrollarlas a través del turismo. Excelente. Pues poco a poco ahí va la recuperación. Secretaria, ¿algo más que quiera comentar? Pues nada más que indicar a todos los yucatecos y todas las yucatecas a viajar por Yucatán. Nuestra campaña dice quédate en casa, quédate en Yucatán. Ahora viajemos en casa, descubramos las maravillosas y nuevas experiencias que están desarrollando en el turismo del Estado. Entonces, reencontrémonos con esos lugares que ya conocemos y que ya entrañamos y vamos a ayudar al sector turístico de Yucatán a salir adelante. Le agradecemos muchísimo la información y la comunicación. Le enviamos un abrazo. Que esté muy bien. Igualmente, Humberto. Que estés muy bien. Muchas gracias. Muy buen día. Ahí está la Secretaria de Fomento Turístico, Michelle Friedman. Vamos nosotros con Fátima Ramírez. Adelante, Fátima. Fátima Ramírez